Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno chicos, el día de hoy vamos a estar aprendiendo con el ámbito del lenguaje. Así es, mis amores. Pero antes de empezar con nuestra clase, que es lo que tenemos que hacer primerito, vamos a orar. Así es, mis amores. Vamos a orar, a agradecerle a Dios por un día más de vida. ¿Ven? Manitos juntas para orar. Vamos, manitos juntas, cierren sus vistas y vamos a orar. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias Señor, síguenos guardando. Padre que estás en los cielos, protégenos de todo mal, de todo peligro y derrama mucha sabiduría y mucha inteligencia. Por los siglos de los siglos, amén. Así es chicos, y el día de hoy niños, les he traído la música del Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a escucharla mis amores, ¡vamos! Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. ¡Aplaudir chicos! ¡Aplaudir chicos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos niños! ¡Vamos princesas! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. ¡A zapatear! ¡Venga esos pies, chicos, fuertes! ¡Venga esos pies, chicos, fuertes! ¡Vamos a zapatear! ¡Muy bien, eso! ¡Sigan mis amores, vamos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar, vamos! ¡Sí, arriba! ¡Arriba niños! ¡Eso, chicos! ¡Salten! ¡Muy bien, mis amores! ¿Les gustó la música? ¡Sí, muy bien! ¡Ahora sí, chicos! El día de hoy hemos aprendido, chicos. ¿Quién se acuerda cuál es la letra que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy? La letra tenemos a la de mayúscula y también a la de minúscula. A ver, ¿quién se acuerda un nombre con D? Como por ejemplo, Dalila. ¡Muy bien! Dalila se escribe con la de mayúscula y con la de minúscula tenemos dado. ¡Muy bien, mis amores! También aprendimos la pronunciación de la letra D. A ver, ¿cuál era la pronunciación, niños? ¡Dic, dic! ¿No escucho? ¡Dic, dic! ¡Muy bien! La pronunciación de la letra D. También conocimos el trazo de la letra D. También hemos aprendido, chicos, palabras con la letra D. Como por ejemplo, dedo. ¡Así es! Palabras con la letra D. ¡Así es, chicos! Y ahora, mis amores, vamos a estar aprendiendo con la lectoescritura. Hoy vamos a estar aprendiendo lectoescritura. Así es, mis amores, con la lectoescritura. Y por aquí tenemos la primera palabra. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué imagen es esta? Es una imagen de un dedo. ¡Muy bien! Bien, ahora, vamos a leer. ¿Qué dice aquí? ¡Dedo! ¡Muy bien! Aquí tenemos otra imagen. ¿Qué es lo que dice aquí, niños? ¡Nudo! Y esta imagen, ¿qué dice? ¡Nido! ¡Muy bien! Tenemos la primera imagen que es un dedo. La segunda imagen es nudo. Y la tercera imagen es nido. ¡Muy bien, chicos! Ahora, presten atención porque también tenemos algunas oraciones que usted y yo vamos a estar leyendo. ¡Muy bien! La primera oración dice... Mi papá... Tilde en la A. Papá lleva tilde en la segunda A. Pide su soda. ¡Punto! A ver, ¿qué dice? Mi papá pide su soda. ¡Muy bien, chicos! Ahora las princesas de la casa me van a acompañar con la lectura. ¡Vamos, mis niñas! Esa... pomada... ¡Muy bien, princesas! Sana mi dedo. ¡Punto final! Vamos a la tercera oración. ¿Y qué dice la tercera oración, chicos? Dice la tercera oración... ¡Tu pato nada de lado! ¡Tu pato nada de lado! A ver, ahora vamos a la cuarta oración. La paloma tapa su nido. ¡Muy bien! La paloma tapa su nido. Vamos a la siguiente oración. La número cuatro. ¿Qué dice aquí la número cuatro? Esa... dama... me... saluda. ¡Punto final! Esa dama me saluda. El día de hoy estamos aprendiendo la lectoescritura. ¿Y cuál es la letra que estamos conociendo, chicos? La de mayúscula y también la de minúscula. ¡Así es! Ahora yo tengo aquí mi libro Nacho. Usted también tiene su libro Nacho en su casita. y vamos a estar trabajando como tarea la página 19. Observen, niños. En la página 19 vamos a estar realizando la copia y la lectura. Así es. Vamos a estar en la copia y la lectura. Usted va a hacer en su casita la copia de la página 19. A ver, ¿qué dice aquí? Dedo... nudo... nido... Por aquí tenemos... Mi... papá... pide su... soda. En la segunda oración... Esa... pomada... sana... mi... dedo. La tercera, ¿qué dice? Tu pato... nada de... lado. En la cuarta oración... La paloma tapa su... nido. Muy bien, chicos. Y en la quinta, ¿qué dice? Esa... dama... me saluda. Y por aquí tenemos... a un papá que está muy, pero muy cansado. Está sudando. Vamos a ver qué dice en la última oración. Mi papá... suda... si usa su... pala. Observen, aquí está la pala. Toda la semana. Volví y le repito. Mi... papá... suda... si usa su... pala... toda la semana. Punto final. Bueno, mis amores, esta es la tarea... para el día de... para el día de hoy. Esta es la tarea, chicos, ¿ya? Ok, ya hemos aprendido la letra D. Hemos aprendido palabras. También hemos aprendido, chicos, la lectoescritura. Muy bien, su sonido. Hemos aprendido todo, chicos, ¿ya? Ok, mis amores. Yo me despido, mis amores. Sin antes darles las recomendaciones que su señorita de mi entre le da todos los días. A ver, ¿cuál es esa recomendación, señorita? Observen acá. Aquí tenemos aquí a nuestro amigo Memo. Nuestro amigo Memo se protege de todas las bacterias, de todos los virus. Gracias a que, mis amores, gracias a que él se lava las manitos con agua y con jabón. Muy bien, así lo tiene que hacer usted y así lo tengo que hacer yo, lavando las manitos con agua y con jabón para estar sano, mis amores. Y recuerden que estamos aprendiendo desde casita con su señorita Miss Mildre, que los quiere mucho. Besitos y abrazos un montón. Los quiero mucho, chicos, y los extraño. Recuerden que estamos aprendiendo desde casa. Bendiciones, mis amores. Bye, bye.